Bueno, los estudiantes aquí en Washington University estuvieron pendientes del debate. Vamos a hablar con ellos, a preguntarles a Sofía, por ejemplo, cuál fue el momento más importante que tú recuerdas del debate. Creo que al principio cuando no se agarraron las manos, creo que fue, todos estaban hablando de si se van a agarrar las manos, si no se van a agarrar las manos. Y creo que eso dice mucho de esta elección y que no es mucho de los planes para el país, pero las personalidades de dos personas. ¿Quedaron contentos con el debate? ¿Qué fue esa parte que dijeron, tal vez tengo que repensar los candidatos? Por ejemplo, tú. Yo creo que había algunas preguntas de la gente que no respondieron y eso sí fue, no fue lo que yo pensaba que iba a salir, especialmente del presidente, del candidato Trump. Y creo que eso fue lo que más me dio como... ¿Qué tanto pesa lo del video, lo de la molestia de mucha gente por las palabras de Trump? A mí sí me molestó mucho porque a mí me enseñó que no importa en qué posición, si vayas a ser la presidenta o seas una reportera, te va a tratar como si eres un pedazo de carne, como si no tienes valor. Y entonces ser mujer para él no es nada, o sea, que siempre te va a poner abajo. Y eso a mí sí me pesó porque con todo el trabajo del mundo, todo lo que hagas no va a ser suficiente para ella. Todos ustedes están apoyando a Hillary Clinton. Aquí en el campus la mayoría de las personas está apoyando a Hillary Clinton. María, ¿qué crees tú que va a pasar de aquí en adelante con lo que queda de la campaña? Espero que las personas vean que como reaccionó Trump cuando la información del video se salió, espero que las personas reconsideren votando por él porque no es un candidato elegible. Básicamente Hillary Clinton yo creo que es la candidata que tiene la más experiencia y la habilidad para ser presidente. Con el permiso vamos a preguntarle al caballero porque además Rogelio es muy importante porque estuvo en la fila al frente dentro del debate. ¿Qué se te va a quedar en la memoria de esto y cómo viste tú a los candidatos? ¿Era lo que tú estás esperando? Pues vi la personalidad real de estos candidatos y algo que se me pegó para mí era cuando Trump cuando contestaba las preguntas siempre se daba de atrás y nunca miraba al frente al que estaba contestando la pregunta. Además Hillary Clinton ella sí miraba en los ojos a la persona con quien estaba contestando la pregunta y muy profesionalmente la contestó. En un mes vamos a saber quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Realmente los milenios votan? ¿Salen a votar? ¿Ustedes van a salir a votar? Yo siento que no hay suficientes personas que salen a votar. Sí hay muchos, 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 especialmente en esta universidad que sí salen a votar, pero no los suficientes, no los que deberían. Especialmente con este debate y estos candidatos, todos deberían, no deberían de estar seguros de que Hillary va a ganar o que Trump va a ganar. Todos tienen que poner su pedacito y ayudar a nuestros Estados Unidos a que tenga el mejor presidente que ellos quieran. Ya para cerrar, ¿alguien le quiere dejar algo a los jóvenes, a los hispanos en los Estados Unidos de lo que ha pasado aquí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién quiere decirlo? Que tienen que ir a salir a votar porque con este debate no se sabe qué puede pasar. Entonces salir a votar y que tu voz se pueda escuchar es muy importante. Muy bien, ahí lo tienen. Entonces la voz de los jóvenes hispanos y los jóvenes que viven en los Estados Unidos en estas elecciones.